El presidente de la Alianza del Transporte, Pasaje y Turismo de la Cuenca del Papaloapan, José Guadalupe Contreras Magallón, dio a conocer que el próximo 16 de agosto se realizará un foro de consulta y una mesa de trabajo en esta ciudad para aportar propuestas para la ley del transporte. Relacionado a la ley del transporte, el día 16 nos tuvimos hace una semana pasada en la Cámara de Diputados, nos atendió la diputada Rosa Linda, que es la titular de transporte, y hubo un compromiso por parte de ella de venir el día 16 aquí a la ciudad de Ustapec. No sabemos el lugar, ni exactamente la hora, pero para el día 16 de este mes vamos a tener un foro, una consulta, una mesa de trabajo. Nosotros ya contratamos un abogado, estamos viendo muchas cosas que están ahí que nos perjudican, hay otras cosas que estamos de acuerdo, pero hay cosas que en realidad nos perjudican, vamos a hacer nuestra propuesta. Indicó que se contará con la presencia de algunos diputados integrantes de la Comisión del Transporte, pues la finalidad es que la ley del transporte quede lista antes de que termine la presente legislatura. Además destacó la importancia de que exista una ley que regule la situación, en que trabajan los transportistas, pero sin que reprima y afecte a dicho sector. El compromiso de ahí es entregar una propuesta y tratar de dialogar con ellos, y que se saque esta ley de transporte antes de que se vaya esta legislatura, que pues para ellos supuestamente también quieren sacarla. Es importante una ley, porque nomás si le dijimos, nosotros estamos de acuerdo, que salga una ley que nos norme, nomás no nos reprima. No tenemos una ley que en realidad no nos marque la pauta y todo, pero que tampoco nos venga a castigar o a lastimar como lo está haciendo este. Nosotros fuimos claros, la ley estamos de acuerdo, que nos norme, pero no que nos reprima. Dijo que la Cuenca del Papaloapan será ejemplo para otras regiones del Estado, pues se trata del primer foro de propuestas para la ley del transporte que se realiza en el Estado, por lo que en las próximas fechas se dará a conocer la hora y el lugar en donde se llevará a cabo. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.